¿Cómo están? Bienvenidos a Santos TV. Es viernes y este fin de semana se reanuda el fútbol mexicano. Santos contra Necaxa. Y además, no te pierdas la segunda parte del cafecito con José Manuel de la Torre. Y seguiremos recordando los 33 momentos más importantes en la historia del Club Santos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Santos TV. Ya es viernes y el fútbol mexicano se reanuda. Y por supuesto, nosotros también seguimos de festejos de aniversario, celebrando los 33 años del Club Santos. Y nos acompaña esta tarde Rafa Rosel. Lo que queda de un servidor, pero con todo el gusto y el entusiasmo. Y sobre todo, Daniela, para continuar celebrando los 33 grandes momentos de nuestro queridísimo equipo. Así es que vamos a continuar precisamente recordándolos. Momento 19. 11 del 11 del 2009. Se inaugura el espectacular territorio Santos Modelo. Complejo único en Latinoamérica. Momento número 20. Año 2010. El equipo alcanza dos finales en ese mismo año. Bicentenario 2010 y clausura 2010. Momento 21. 2010. Cristian Benítez se convierte en el cuarto campeón de goleo en la historia santista. Momento 22. Dos. 2010. Queda pactada la alianza de trabajo con uno de los equipos más emblemáticos de Escocia. El Celtic Glasgow. Momento 23. Clausura 2012. Llega el cuarto título de liga luego de vencer a los rayados de Monterrey tras haber sido líder de la competencia. Benjamín Galindo se convierte así en el primer santista en ser campeón como jugador y como entrenador. ¡Vamos! ¡Vamos! Pues muy padre en este programa que seguimos recordando los momentos más importantes de Santos en el marco de su aniversario número 33. Y por supuesto también Santos siempre tiene nuevos eventos y sobre todo nuevas experiencias que quiere que su afición viva. Y vamos a ver esta entrevista que le hizo Cristian Martinoli al director de marketing y comercialización de Club Santos. Saludos amigos, ¿cómo están? Un placer estar con ustedes. Nos encontramos aquí para presentarles algo verdaderamente innovador. Una iniciativa que presenta Arca Continental y el Club Santos Laguna de Torreón de la Laguna Mexicana de la Comarca. Se llama The Pro Experience. ¿En qué momento dijeron va, lo pensaron, no lo pensaron, es una locura, no es una locura, queremos que el aficionado tenga este sentido de pertenencia. ¿Cómo lo vivieron ustedes? Mira, sin duda la primera respuesta fue un sí inmediato. Nosotros nos gusta mucho innovar, estar buscando nuevas posibilidades, nuevas opciones. Lo que dices tú, cómo hemos tenido intercambios internacionales y hemos aprendido de diferentes equipos y de diferentes deportes. Lo que pasa es que hay que adaptar distintas cosas y adaptarlas también al medio mexicano. Entonces hemos buscado una profesionalización y hemos buscado proyectar al club de otra manera. ¿Cuánto tiempo va a tardar este proceso en donde dan el banderazo y deciden, ya, este es el plantel que va a participar de The Pro Experience? Alrededor, estamos hablando de más o menos un mes en que lanzamos un poquito más, que se lance la convocatoria, que la gente empiece a subir sus videos, empiece a participar y la gente que no está participando y también los que participan empiecen a votar por quién quiero que sea mi compañero, ¿no? Porque también es interesante ver y decir, pues si yo voy a ser seleccionado, quiero estar con los mejores, ¿no? Ahora, ¿cómo respondieron las leyendas cuando se acercó Santos de a poquito a decirles, oye, tenemos esto? La verdad que muy bien, ¿no? Yo creo que cuando el futbolista madura, deja la carrera, entiende muchas cosas que probablemente durante el proceso de ser jugador y estar en un equipo profesional no entendía muy bien, yo creo que cuando se retira lo entiende bien. Y bueno, la verdad es que todo el mundo lo tomó muy bien, fue un sí inmediato de todos. Entonces, la verdad es que la reacción fue buenísima, ¿no? Y como lo comentaba Juan Carlos, ¿no? Eso es lo bonito del deporte, ¿no? Y nosotros siempre hemos dicho, ¿no? Que un equipo, y sobre todo nosotros, somos los depositarios de sueños y de ilusiones de millones de aficionados que tenemos, ¿no? Entonces, poder redar algunos de ellos y hacer realidad estos sueños y estas ilusiones que tienen y invitarlos a esta experiencia, bueno, pues creo que a nosotros nos enriquece muchísimo, ¿no? Es cumplir un sueño, al final de cuentas, porque mucha gente, ya sabes, no, pues que no llegué por políticas, que no llegué porque me lesioné, que no llegué porque me grillaron y mi hermano era mejor, o sea, porque eso también de siempre, no, no sabes el vecino lo que era, pero lo grillaron. Bueno, eso se acabó, porque acá tendrás la oportunidad de jugar contra las máximas leyendas del club al que tú le vas, del cual tú te sientes representado por ellos y te sentiste representado por ellos y que muchos de ellos quizá son lo que tú no pudiste ser y que ahora tendrás la oportunidad de estar ahí. ¿Cómo me inscribo? ¿Cuándo me inscribo? ¿Cuándo tengo que presentarme a directamente ya la convocatoria? Explícanos todo lo que necesitamos saber ya prácticamente para dar inicio. Pues es prácticamente un mes, digamos que todo el mes de septiembre es donde van a estar las inscripciones abiertas. Va a haber una serie de comunicaciones en televisión, TED Azteca, es post de radio, va a haber mucha información en redes sociales, Club Santos, TED Azteca, para que estén al pendiente. Y si usted es o no es aficionado de Santos, yo le invito a que se meta y que trate de participar en The Pro Experience, porque sobre todo si usted es defensa o si es portero, imagínese jugar contra el Pony Ruiz, el máximo asistidor del fútbol mexicano en la historia y el tercer máximo anotador del fútbol mexicano y el máximo anotador todavía de la selección mexicana como es Jared Borghetti. Así que si usted quiere, decir, le tapé un penal a Jared, le saqué una pelota por arriba a Jared, no me rebasó el Pony Ruiz, le metí gol a Santos Laguna, pues métase a The Pro Experience. Manuel. No, muchas gracias Cristian, y además bien lo dices, ¿no? Acuérdate que al final en esta vida todos estamos llamados a ser santos. Obvio. Entonces, es un buen momento para convertirse en un santo. Así es, con la motivación que incluso los mismos aficionados le van a dar al primer plantel entrenando, porque ahí también cuando haya un poco de diálogo, el mismo aficionado seguramente hará sentirle al jugador este amor y el orgullo por la camiseta que hoy representa. Pues muchas gracias, y aquí seguimos echando rostro, y nos vemos a principios de octubre para el partido entre los fanáticos de The Pro Experience contra las leyendas de Santos Laguna. Abrazo para todos. Llegó tu hora de debutar, entrena, vive y juega como todo un profesional. Coca-Cola y Club Santos Laguna te invitan a participar en el reality de fútbol The Pro Experience. Demuestra tu talento, graba tus mejores jugadas y sube tu video a www.theproexperience.mx. Podrás ser uno de los afortunados participantes de este reality y jugar con leyendas del fútbol como Pedro Muñoz, Héctor el Ruso Adomaitis y muchos más. Consulta las bases en www.theproexperience.mx y participa. Coca-Cola, siente el sabor. El equipo de Santos Laguna en el mediocampo. ¿Quién es? ¿Para en la banda? ¡Para en primera! ¡Y la letra de tira de! ¿Podrías hacerlo mejor? Demuestra tu talento. Inscríbete y juega contra las leyendas de Santos en un estadio de fútbol profesional. Sube tu video y participa. Vive The Pro Experience Coca-Cola. Y cuando regresemos, no te pierdas la segunda parte del Cafecito con Chapo de la Torre. Estamos de regreso en Santos TV y vámonos ahora con la segunda parte de la entrevista con José Manuel, el Chapo de la Torre. Y fuera del fútbol, ¿cómo eres? Durante ese año y en tus ratos libres, ¿qué es lo que te gusta hacer? Me gusta mucho, por supuesto, convivir con mis amigos, que de repente los descuido mucho por el mismo trabajo. Estás en otras ciudades, los ves poco, la comunicación a veces también es poca. Creo que es algo que se tiene que estar cultivando constantemente. Me gusta, por supuesto, volver a poner en orden todo lo que vas dejando detrás, que no puedes estar dando frente tan constantemente. Me gusta jugar golf y ahí puedo convivir y arreglar muchas situaciones. Ya tendrás tiempo porque aquí en Torreón tenemos buenos campos de golf para que te des una vuelta. Ya las iré a conocer, nada más que tengamos un poco de tiempo y que los buenos resultados nos den cierta tranquilidad para poder, por lo pronto, tenemos que enfocarte en otras cosas al equipo. ¿Y cuáles son tus hobbies? Aparte de eso, ¿te gusta cocinar? ¿Te gusta ver cine? La verdad es que te da poco tiempo para tener otras actividades. Sí, el cine me gusta, pero normalmente la buscas en compañía, con amigos o con los hijos y de repente no encuentras esos tiempos. Generalmente la paso mucho con mis amigos de fútbol, mi cuerpo técnico. ¿Quiénes son tus mejores amigos del mundo del fútbol? Bueno, tengo a los que tengo aquí, que es Benja, que lo conozco desde hace mucho tiempo. Está Guillermo, el pátano que también de toda la vida nos conocemos. Carlos García, que está en América, que también tuve la fortuna de conocerlo y que es un extraordinario profesional y muy buen amigo. Bueno, o son amigos o no son amigos, ¿no? De los que tengo acá, otros que he tenido a raíz de mi carrera. De tus épocas de jugador. Exactamente. Y que algunos ya estamos en otros lugares, pero que no dejo de sentirlos mis amigos. ¿Te gusta viajar? ¿Aprovechaste este año libre para viajar? Bueno, viajas mucho por trabajo, entonces supongo que a veces ya estás como que harto de los aeropuertos y eso, pero a la vez también te da oportunidades de conocer muchas partes muy padres del mundo. ¿Qué lugar ha sido el más increíble que hayas conocido gracias a tu profesión, que hayas vuelto o que te gustaría volver? Sí hay lugares que son extraordinarios. La verdad que el fútbol, yo estoy muy agradecido por todos los lugares a donde me ha llevado y he tenido oportunidad de conocer, ¿no? Por supuesto que Europa, lo ha sido Italia, lo ha sido España, en Francia, en Inglaterra, lugares que difícilmente pues no tienes un gran potencial económico. ¿No te viste nunca en otra profesión? Estudié en Inglaterra Civil, me quedé, soy pasante, no alcancé a terminar todo, pero sí me quedó muy claro que la escuela sigue estando ahí, son muros y en cualquier momento me puedo volver a inscribir, puedo progresar, puedo estudiar otra carrera, pero la oportunidad de jugar fútbol tiene un tiempo y si no te preparas y si no aprovechas esa oportunidad, seguramente te va a escapar. Y en esos momentos decidimos ir con todo, nos fue bien y eso, bueno, nos tiene aquí sentados. ¿Y ya como futbolista te visualizabas también como director técnico o...? Fíjate que no, cuando empezamos lo que yo buscaba era terminar mi carrera, salí a jugar fuera del país, regresé y jugué en Puebla y en Puebla me quise inscribir, ya los métodos de estudio habían cambiado, ya no me revalidaban algunas materias, se abrió la posibilidad del curso de entrenador y la verdad que cuando nos invitaron, pues vamos, puedo aprender más de mi profesión y entender más a los que nos dirigen, entonces, pues ahí podemos cuestionarlos más, todo. Y la verdad que me gustó, yo siempre fui muy inquieto, siempre fui preguntón y a mis técnicos me sentaba con ellos y les preguntaba por qué y por qué sí. ¿Los confrontabas? Más que confrontar, era cuestionar situaciones donde uno podía aprender. Ok. No era que los enjuiciara, sino que necesitaba respuestas a la mejora, dudas y eso me ayudó mucho a entender otras circunstancias que también me hicieron crecer como futbolista y que ya al final de mi carrera podía aprovechar mejor para con el grupo. ¿Cómo se da la oportunidad de trabajar con tu sobrino, Álvaro, que está aquí, forma parte de tu cuerpo técnico? Tengo entendido que él estudió en Europa, algo también relacionado. Mira, Álvaro estuvo también jugando fútbol, él estuvo conmigo en Toluca, más bien en primera, también estaba buscando la oportunidad de ser profesional, también la misma estudió, tiene su universidad, que él la terminó bien. Y siempre que lo tuve cerca, le comenté, hazte el curso de entrenador, no seas tonto, ve muy bien el fútbol, a mí me hacía observaciones interesantes, le dije, a ver, te voy a dejar tareas y me hacía las tareas y me las hacía muy bien. Desde entonces ya tengo ocho años que lo hacía, entonces me empezaba a dejar tareas, le dije, mira, esto, esto necesito, ahí está. Ah, caray. Me gustaba, me gustaba, me gustaba, entonces le dije, ¿sabes qué? Vente, aquí ya me puedes abarcar este espacio, creo que me puedes ayudar mucho y tengo la confianza de poder delegar las cosas con mi gente, ¿no? Totalmente. Y no porque sea mi sobrino, sino porque creo que es una gente de confianza, como lo tengo con los demás y que he tenido en otros cuerpos técnicos. Cuando se rumoraba que ibas a venir a Santos, incluso, bueno, ya cuando se hizo oficial, en redes sociales, los comentarios, lo que más la gente decía era, qué bueno que viene Chepo a Santos, porque ya por fin va a poner disciplina en el vestidor. ¿Qué si eres muy regañón o por qué dicen eso? No, mira, la disciplina no tiene nada que ver con que uno haga corajes, sea berrinchudo. La disciplina es algo, son valores, de puntualidad, de limpieza, de honestidad y te enumeramos cantidad de valores y eso tiene que prevalecer. Eso es lo que es esto, es lo que es la comarca lagunera. Y seguimos recordando más momentos inolvidables del aniversario 33 de Santos. Momento 24, 2012. El conjunto lagunero disputa la final de la Liga de Campeones de CONCACAF, quedándose con el subcampeonato. Momento 25, 2013. Nueva oportunidad de conseguir el primer título internacional del mismo torneo, siendo superado en los últimos minutos de la serie final. Momento 26, 2013. Siete jugadores santistas representaron a sus diferentes países en los mundiales sub-20 y sub-17. Momento 27, Apertura 2013. Santos Laguna conquista el título de la categoría sub-20, siendo la primera vez en conseguirlo. Momento 28, 2013. Orlegui Deportes se convierte en el nuevo propietario del Club Santos Laguna y Territorio Santos Modelo. Momento 29, 2014. Santos regresa a la Copa Libertadores de América, llegando nuevamente a los octavos de final. Chevrolet Cheyenne vuelve a impactarnos con su nuevo diseño. Su legado se hace más grande a cada kilómetro gracias a su motor Ecotec 3B8 con transmisión automática de 8 velocidades y potencia de 420 caballos de fuerza. Su presencia se impone ante cualquier camino, ya que ahora Chevrolet Cheyenne tiene carrocería y chasis de acero reforzado. Además, tan inquebrantable como tu voluntad para alcanzar tus objetivos. Su capacidad de arrastre es insuperable. Ahora es de hasta 4,136 kilos para que lleves todo lo que necesitas a donde tú quieras. Nueva Chevrolet Cheyenne, el legado sigue creciendo. Regresamos con Rafa en Santos TV. Continúe con más aquí en Azteca. Vámonos a una pausa, pero quédense con nosotros porque al regresar, más momentos inolvidables en este 33 aniversario. Y de regreso a Santos TV. Momento 30. 2014. El trofeo de la Copa MX llega a las vitrinas del cuadro comarcano con el título en el torneo de apertura luego de vencer en dramática serie de penaltis al Puebla. Momento 31. 2015. El quinto campeonato de liga se hace presente con Pedro Caicinha al mando. Luego de vencer 5-3 en el global a los Gallos Blancos del Querétaro. Primer título que se consigue fuera de casa. Momento 32. 2015. Con la conquista del campeón de campeones sobre América en Dallas, Texas. Se cierra un periodo de nueve meses con tres logros importantes. Momento 33. Apertura 2015. Santos Laguna es campeón de liga sub 20 y sub 17. Siendo la primera vez que un equipo consigue coronar las dos categorías en el mismo torneo. Ya estuvimos recordando momentos importantes, jugadores importantes. Rafa, dime tú cuál ha sido el jersey a lo largo de esta historia de Santos que más te ha gustado. Mira, me han gustado, me han gustado muchos, pero la primera ocasión en que se tuvo la gran idea de, ahora sí que uniformar la playera con los patrocinadores que aceptaron, de alguna manera, estar todos del mismo color. ¿Te acuerdas? Ahí era una tinta, sí. ¿Cómo se dice? A una tinta. A una tinta, perfecto. Me gustó mucho, me gustó otro que era totalmente verde. En fin. El verde con dorado. El verde con dorado. El del 30 aniversario que era una franja grande en vertical al centro. La verdad es que, bueno, pues siempre con estos bellos colores, qué uniforme no va a estar bonito. La verdad. Tienes toda la razón del mundo. Ya nos vamos, Dani. Nos tenemos que despedir, esperemos que pasen un excelente fin de semana. Por supuesto, estén muy pendientes de nuestros guerreros. Yo les mando un gran beso y pásenla muy bien. Pronóstico. Vamos a ganar 2-0. Vamos. Lo subimos al autobús, al camión de Daniela. 2-0 ganas altas. ¡Nos vemos!